sobre las diferentes familias y tipos de neurotransmisores. Ten en cuenta que los neurotransmisores estos se viven por familias, ¿no? Tenemos aquellos neurotransmisores que solo tienen un grupo amínico, se llaman monoaminas, otros que son ácidos, aminoácidos, otros que son péctidos, los neuropéctidos, bueno, algunos que son gases, pero hay como una discusión si son o no neurotransmisores, y la acetilcolina, ¿no? El primer neurotransmisor en ser descubierto fue la acetilcolina. Y, bueno, hay otro grupo de neurotransmisores llamados neuromoduladores que controlan otros neurotransmisores. Por ejemplo, tenemos los endocannabinoides, como la anandamida y el dosageno, que hacen parte del sistema de endocannabinoides que controlan otros neurotransmisores, como la serotonina, GABA, etcétera. Bueno. Comencemos hablando del primer neurotransmisor, que es la acetilcolina. La acetilcolina, como ya les dije, fue el primer neurotransmisor en ser encontrado. Sí, esto fue casi por un accidente. Esto es el experimento por medio del cual lo encontraron. Se lo soñó el investigador que la halló. Y lo hizo con corazones de vaca, ¿sí? Entonces, en este experimento de Otto Louis, él se soñó que un corazón de vaca estaba conectado con otro a través de un tubito y básicamente lo recreó, estimulaba al uno. Y entonces el neurotransmisor viajaba por el tubito con un líquido, una solución salina y afectaba el otro corazón, bajando la tasa cardíaca del otro corazón. Entonces, la única forma de que hubiera esa comunicación era con una molécula llamada neurotransmisor y le llamaron acetilcolina. Estos neurotransmisores tienen dos funciones. Bueno, tienen muchas funciones. Tienen un grupo de funciones en el sistema nervioso periférico y un grupo de funciones asociadas al funcionamiento del sistema nervioso central. En el sistema nervioso periférico, ¿sí? O sea, por fuera del hueso, meninges y demás, la acetilcolina es la responsable de los movimientos, ¿sí? Es la que causa que se contraigan los músculos. Entonces, allá muevan el dedito, los dedos índices. Para poder mover ese dedo índice, tú necesitas que haya una neurona que se conecte con la fibra muscular, que libera acetilcolina y que contraiga ese músculo, ¿sí? Para poder mover el dedo, así como lo están bien. Bueno, si yo llego a bloquear ese neurotransmisor o esa neurotransmisión mejor, voy a tener una parálisis flácida, ¿no? Entonces, porque no hay tono muscular. Pero si yo libero mucho ese neurotransmisor, voy a tener una parálisis rígida, espástica, porque tengo mucho tono muscular, mucha contracción. Otra función de la acetilcolina aquí es la activación del sistema parasimpático. Recuerden, principalmente, tanto las vías dorsales como ventrales del sistema parasimpático. Aquí el sistema parasimpático básicamente se compone del nervio vago. Entonces, estas vías vagales, lo que permiten es la reducción, frenar la frecuencia cardíaca, la presión arterial, hacen que salives más, que se muevan los intestinos para que hagas digestión, movimientos digestivos, control de la respuesta inmune. También la acetilcolina, a través de ese sistema, controla en buena forma la función antiinflamatoria del sistema inmune. Por lo tanto, tener un adecuado funcionamiento a través de este sistema promueve señales saludables, ¿no? Y este sistema se puede entrenar y favorecer su función a través de técnicas como yoga, el estiramiento, duchas frías, estimulaciones de nervio vago. Ya hemos hablado sobre eso en otras ocasiones. Entonces, de nuevo, la acetilcolina, al activar el nervio vago, hacia abajo, genera sensación de tranquilidad, de digestión, de socialización, respuestas antiinflamatorias, y hacia arriba es muy importante para poder sentir las mariposas en el estómago, ¿no? Entonces, para poder sentir nuestros sentimientos, necesitamos también las señales de la acetilcolina hacia el cerebro. A nivel del cerebro, la acetilcolina se produce en dos lugares. Aquí en el tallo cerebral, en este núcleo pedúnculo pontino, y aquí en el cerebro anterior basal, en esta parte, ven ventral del lóbulo frontal, ¿sí? Esto es llamado los núcleos sectales, o el núcleo de Maybach, tal vez le llaman. Estos, esta, la acetilcolina que se produce aquí en el tallo, controla principalmente los movimientos oculares rápidos durante el sueño. Cuando estamos dormidos, hay una fase del sueño en la que los ojos se mueven rápidamente. Y por lo general es cuando soñamos. Entonces, esto es controlado por estas neuronas colinérgicas. También algunas cosas relacionadas con la conciencia, con la integración sensorial. Pero, además, la acetilcolina que se produce acá, en esta partecita de adelante y hacia abajo, va a ser muy importante para la integración de los sentidos, para darnos cuenta, ser conscientes de lo que está pasando en el aquí y en el ahora. O sea, para hacer auto-monitoreo, para registrarnos a nosotros mismos. Para, y esto, pues, poder registrarnos a nosotros mismos y qué está pasando en nuestro mundo es fundamental para recordar. Entonces, la acetilcolina, estas neuronas colinérgicas son muy importantes para crear la conciencia del aquí y del ahora, pero también los recuerdos. ¿Sí? Para poder reconstruir y construir los recuerdos. Entonces, en resumen, la acetilcolina en el sistema nervioso central participa en promover plasticidad cerebral, es decir, formación de nuevas conexiones, principalmente en el sistema límbico, corteza paripocampal, hipocampo, bueno, poder darnos cuenta de lo que está en el mundo, eso se llama atención focalizada, poder monitorearnos a nosotros mismos, tiene que ver con la autoconciencia, el auto-monitoreo, ya lo mencioné, de las ensoñaciones en el sueño y la formación de nuevas memorias y la reconstrucción de las memorias ya vividas. ¿Sí? Por lo tanto, drogas que dañen esta conectividad colinérgica pueden afectar estos procesos. Hay una droga muy famosa, principalmente acá en Colombia, que evita que tú puedas autorregistrarte, que tú no puedas saber qué está pasando contigo, o sea, que tu voluntad se ausenta y también tus recuerdos más adelante generan amnesias, se van a ausentar. ¿Sí? No sé si saben a qué droga me refiero. Claro, profe, la ketamina. La ketamina no es tanto por el sistema colinérgico, ¿sí? No es tan así, tiene que ver un poco más con glutamato, pero hay una droga que no te duermes porque es que la ketamina genera es una disociación, ¿sí? Pero si hay una droga muy típica de los Andes, principalmente de Colombia, que hace que las personas sigan funcionando casi como si fueran zombies, siguen recordando, siguen pueden conducir, pueden hablar, pero no son conscientes de todo lo que están haciendo y no están disociando, no se están inventando las cosas. ¿Sí? Que la utilizan muchísimo para robos y abusos sexuales. ¿Nada? ¿Ya dieron con cuáles? ¿Sí? La escopolamina, la burundanga, es un anticolinérgico. Otros anticolinérgicos, o sea, otras drogas que también bloquean la acetilcolina son, por ejemplo, el veneno de la viuda negra, bueno, esta la libera, todo lo contrario, venenos de algunas serpientes como la cobra, toxinas que se producen, por ejemplo, en los cereales en descomposición como el botox, como la toxina botulínica, ¿sí? Algunos venenos que están en plantas amazónicas como el curare, o sea, que se pueden extraer de la piel de sapos, de ranas. Estas lo que hacen es dañar la sinaxis neuromuscular generando parálisis. Por ejemplo, con el botox pasa algo bien particular. Con el botox algunos estudios muestran que las personas dejan de tener retroalimentación de sus propios músculos, es decir, que no saben muy bien qué están expresando. Si tú no sabes muy bien cómo están moviendo los músculos de tu cara cuando sonríes, cuando lloras, cuando estás alegre, cuando estás iracundo, entonces pierdes feedback, pierdes retroalimentación para controlar tus propias emociones. Entonces, se puede reducir las competencias emocionales, la capacidad de control emocional después de inyecciones de botox. Pero, eso es por el lado malo, ¿no? Por el lado bueno, es que en personas con trastornos de ansiedad principalmente, puede ser que todo el tiempo estén frunciendo el sueño, el ceño, y estén haciendo cara de malestar, ¿no? Cara de cuatro letras, dicen por ahí. Entonces, esa cara, si te inyectas botox, se relaja y dejan de tener retroalimentación de su cara de que están en malestar. Por lo tanto, pueden disminuir las sensaciones de malestar y de ansiedad y hacer que las personas, que los demás las vean como menos molestas. Pero, pues, esto son como hallazgos de laboratorio, ¿no? Es estar como el lado bueno y el lado malo. El lado malo porque pierdes control de tus emociones, el lado bueno que en casos graves de ansiedad puede ser una posible intervención terapéutica, pero, pues, a costa de tus propios movimientos faciales. Y aquí está lo de la escopolamina, ¿no? Entonces, al distorsionar la comunicación en el cerebro necesaria para darte cuenta de qué está pasando y para crear memorias, entonces genera amnesia, no te acuerdas de nada de lo que hiciste y segundo, no eres consciente de lo que estás haciendo pero sigues funcionando, ¿no? Puedes recordar claves, puedes llevar a gente a tu apartamento, a tu casa y demás y por eso es en este documental muy bueno, creo que esto era de The Guardian tomaban la escopolamina como la droga más aterradora del mundo, ¿sí? Porque causa miedo, esto es para películas de terror, imagínate una droga, o sea, que acá no tenemos Hollywood, pero es terrible que una droga te vuelva esclavo de otras personas, ¿sí? Entonces, para abusos, fraudes, robos, todo lo malo que te puedas imaginar, ¿no? Y algo que mencionan en este documental que es muy interesante es como ya hay mafias que exportan para otras mafias, o sea, mafias colombianas que exportan escopolamina para mafias del Báltico, griegas, europeas principalmente, escopolamina. Les enseña a usarlas y demás y demás, bien interesante. Hasta aquí está clara la acetilcolina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!